Bueno, ahí estábamos escuchando, el comisario Rolón hace mención al hecho en cuestión de... el señor es Rodrigo Lallana. Rodrigo Lallana. Tenemos la denuncia, Tejeda Romana es... Ramona. Ah, Ramona. Ramona Alejandra. Denuncia supuestas vejaciones. Bueno, denuncia penal de Ramona Alejandra Tejeda. En la ciudad de Paso de los Libres. Bueno, ahí hace todo el relato, todo el relato de los improperios de los funcionarios policiales que de pronto no deberían hacer eso. Totalmente, totalmente prohibido e ilegal, Rubán. Prohibido e ilegal. Ahí está todo el relato desde el minuto uno. Sí. No se salva ni el juez acá. Según los dichos de los policías. En realidad, lo que tienen que hacer ellos es las preguntas, ahora los términos que se utilizan aquí, tendrían que en realidad empezar por verificar si la persona está bien. O una o dos, las que estén dentro del automóvil. Los policías, lo primero que tendrían que hacer es ir y preguntar a la gente que está... Es el primer hecho que sabemos todos. No hace falta ser policía para darnos cuenta de que lo primero que tiene que hacer es ir a preguntar. Ayer me decían, Rubán. Si las personas estaban bien. Todo esto de lo que abarca y lo que no, el poder de policía. Que claramente aquí hay un abuso de poder. Y me decían que la policía puede repeler. Y yo eso, y tengo pleno conocimiento y entiendo, la policía puede repeler algún tipo de agresión o en una contienda defenderse. Lo que no puede es cuando no hay una reciprocidad en la violencia. Y cuando el número es superior. Sumamente superior. Sí, me parece que... Ahora vamos a ver los videos. Me voy a limitar porque ahora vamos a ver los videos. La violencia no es recíproca. Bueno, vos me habías dicho que por ahora preferías mantener en reserva los nombres. Pero está, no se salvó ni el juez aquí por los dichos de los policías. Que no tendrían que tener ninguna expresión. A ver, ahí, contanos ahí, mirá. Esa chica que vemos ahí como los oficiales policiales le empujan, es mi tía. ¿Es una policía mujer o varón? Ahí finalmente es una policía. Estos videos agradecemos a las personas que nos han enviado. No son videos de nuestra propiedad y demás, sino de la gente que tomó y que solidariamente nos ha enviado porque consideraba necesario que podamos ver esto. Esa otra persona que vemos ahí es mi papá. El policía empujando. Es mi papá. Fijate la cantidad, Rubén, y se ve claramente como no hay respuesta de violencia. Siendo mi papá una persona grande que podría justamente repele esas agresiones. Lo pidaron al piso. No lo hizo. Ahí vemos el montículo. Lo único que quería hacer... Ahí está ahí en el piso. Más atrás, más atrás, más atrás. Este ya es otro tercer video que nos ha llegado también. Bueno, ese es otro. Ahí quedó el cartel. Lo único que querían en esos videos, que ahora vamos a repetirlo, ir a acercarse a una montaña, un montículo de policías tirados de encima de Rodrigo, de Rodrigo de la Llana, puntualmente. Lo que querían era detenerlo. Me contaba mi tía que en ese momento el nivel de desesperación se triplicaba porque ella pensaba en ese momento en la operación que recientemente tenía Rodrigo y que las patadas, las patadas fueron en todo el cuerpo, en la cabeza y está en el informe médico. Podrían haber sido fatales esos golpes con la operación. Ahí hay un empujón violento. Ahí vemos, ahí ya hay cuatro o cinco oficiales. ¿Es necesario? No habría que esperar también que la misma policía se tranquilice. Para eso hay una o dos personas. Esto es lo que dentro de las posibilidades podemos mostrar. Porque lógicamente también tenemos un montón de fotos de los golpes que de momento preferimos reservarnos porque, como te decía yo, ya está en manos de la justicia. Está la denuncia y está la causa. Tomó conocimiento la titular de memoria. Verdad y justicia, Alejandra Mombach. ¿Van a hacer, no sé si alguna exposición o denuncia de la dirección de derechos humanos aquí en Paso de los Libres? Exactamente. Todo está encaminado para que así sea. Porque la verdad que realmente, no porque se trate de un familiar ni nada por el estilo, sino como mi tía como profesional del derecho, yo como estudiante del derecho también, no se puede permitir estos acontecimientos actuales. Esto es un avasallamiento directamente. Exactamente. Bueno, ese es mi papá, que si nos vamos a las imágenes, es una persona grande, grande, que si la violencia sería recíproca, claramente iba a ser notoria. Ahí vemos mi tía, que mi tía, como te decía yo ayer, es una persona chiquita, menuda, que no tiene fuerza para nada y la agarraban de los brazos, incluso en la cara también tenía golpes. Entonces, entre 4 o 5 oficiales. Bueno, no les mencionaron si hay otro tipo de cámaras, las cámaras que tendrían que verse de la policía. Exactamente. Porque en realidad, que maneja la policía, que es de toda la comunidad, porque esas cámaras las compró el municipio. Los otros ya se solicitó todo, porque queremos justamente, porque seguramente las cámaras van a demostrar en gran magnitud todo, porque en estos videos que nos mandaron, no se puede lograr a visualizar completamente cuando Rodrigo está en el suelo y 4 o 5 oficiales lo están golpeando. Eso no se puede ver patadas en la cara, patadas en el cuerpo, en el estómago, por todo el cuerpo. Eso no se alcanza a ver en el video. Solamente se logran ver las agresiones y empujones a estas dos personas. Que lo único que querían ir, era ver y auxiliar a quienes estaban pegando. Pero importante mostrar porque se puede ver que la violencia no era recíproca como se menciona en muchos lugares. Ahí es donde la gente empieza a protestar. Ese video, Rubén, ese video es con anterioridad a todo esto. Y se puede ver cómo. Rodrigo Lallana está tranquilamente porque un accidente, que como lo charlábamos con vos, un accidente en donde desde un primer momento se asume responsabilidad. Claro, claro, es raro que se arme toda esa situación cuando ni siquiera hay otra parte. Es decir, la otra parte es el negocio, propietario del negocio, pero que en ese momento ni sabían. Claro, claro. Es decir, no había otro automóvil, no había una moto, no había... Nada, nada, ninguna persona lesionada en ese momento. Bueno, y el último video donde se ve que se está quitando el auto, hasta ese momento parecía todo normal. Un procedimiento normal, un procedimiento correcto. Incluso él en todo momento estaba a disposición de la justicia. Tránsito hizo lo que tenía que hacer. Tránsito hizo lo que tenía que hacer, verificando, labrando las actas y demás. Lo que no se puede permitir y es lo que realmente molesta, es la violencia que se dio posteriormente, los insultos que comenzaron posteriormente. Que tampoco logramos entender todo. ¿Hubo alguna mención del colegio de abogados, considerando que la señora Ramona Alejandra Tejeda es abogada? No, del colegio tengo entendido que todavía no. No hubo ninguna manifestación del colegio de abogados. Comienza, Rubán. Por eso es que también elijo limitarme en este sentido. Pero realmente me molesta muchísimo. Como estudiante del derecho, y ahora también como comunicadora social, yo me veo la obligación de tener que mostrar esto. Porque no se puede permitir, no se puede permitir porque no es un proceder correcto de funcionarios. Es cierto, acá lo que estamos viendo me parece que no es un procedimiento correcto de la policía. Después puede haber posiciones distintas. Es ilegal, es ilegal justamente la carátula. Habla de vejaciones. Y no hace falta irnos muy lejos. Nuestra constitución ha prohibido la tortura de los azotes. Después, lo llevaron a la policía. ¿Y ahí qué pasó? Eso directamente ya... ¿Ese es otro tema? Claro, ahí directamente ya es algo que es totalmente arbitrario y un total abuso de poder por parte de los funcionarios. Porque en ese momento, bueno, nosotros pensamos que ahí, bueno, todo había calmado. Luego esas agresiones, bueno, dijimos, lo detienen y todo calma. Lógico, lo que fue va a ser, tomar su curso. Las agresiones continuaron en la celda, Rubén. Y no lo decimos nosotros, lo dice el informe médico. Patadas que no te voy a mencionar. En todas las partes del cuerpo. Los insultos, las agresiones, todo. Eso es, y cualquier persona no hace falta conocer mucho derecho, para decir que es ilegal. Y totalmente arbitrario. Ahí es donde empiezan las quejas de la ciudadanía, de la población. Donde hay tanta situación de robos de distinta índole. Y en esta situación, donde no ha habido ningún robo, nada. No ha habido incluso un impacto con otra persona, o con otro vehículo. Que se suceda esto, es insólito. Es insólito. Es justamente lo que decía yo. Fue tratado como un delincuente. Es insólito. Como un asesino, como una persona que haya cometido un daño mayor y superior. Y lo cierto es que no es así. No es así. Y vos me podés decir, vos no intentó evadir la justicia en ningún momento. ¿Quién tiene que investigar esto? ¿Fiscalía? A ver, te lo digo desde mi... Fiscalía. Fiscalía. La denuncia ha sido erradicada en fiscalía. En fiscalía. En fiscalía, pero lógicamente también las investigaciones son en comisaría. En realidad, al hablar de vejaciones, ya ingresa también lo que es la Comisión de Derechos Humanos. A ver, Rubén. ¿La Comisión de Derechos Humanos existe? Porque justamente estos actuarios y estos procederes de la policía no son de ahora. No son de ahora. Esto acostumbran a ser. Y tienen que entender de una vez por todas que no pueden hacerlo. Que ser funcionario policial debe ser enmarcado desde otro ángulo. Y respetando la profesión y no generalizando, porque hay funcionarios policiales que realmente desarrollan su labor con esmero dedicación y siempre dándole lo mejor por la ciudadanía. Yo creo que la mayoría es excelente. Exactamente. Porque por ahí uno dice generaliza, no, no generalizo para nada. Yo siempre pido que excelentes funcionarios, como han sido el caso de José Rodríguez y varios otros que están ya retirados, que puedan tener charlas con los más jóvenes, con los que están iniciando. ¿Por qué no hacerlo? Yo alguna vez tuve la intención de decírselo a Ricardo Barbosa, que no hay que desaprovechar, por ejemplo, toda la experiencia de excelentes funcionarios policiales, los tenemos aquí a varios de ellos, que ya están retirados, y en otros lugares de la provincia seguro, y que merecerían permanentemente, por lo menos cada tanto, una vez por mes, tener estas charlas, que el policía realmente sienta la realidad de su función. Cómo cumplirla y cómo es el servicio que tiene que prestar o que presta a la sociedad, que le está pagando el sueldo a su vez. Juega un rol importantísimo la capacitación y el constante aprendizaje. Realmente estos hechos son lamentables, y yo los voy a lamentar a todos, no solo porque ahora toca a mi familia, sino que cualquier hecho de estos no se puede permitir. Mi tía en ese momento, Rubén, porque en estos videos no se puede escuchar bien, pero en ese momento lloraba desesperadamente, y lo único que pedía era que la suelten, que la dejen, porque le estaban apretando el brazo, que en algún momento ya nos voy a visitar acá. Y le están apretando el brazo, y lo único que quería era que por favor, por favor pedía. Por eso es que queremos las cintas félmicas de los locales aledaños ahí, que se va a poder ver todo. Por favor pedía que lo suelten, nada más. Bueno, después tendremos la posibilidad seguramente de ver más imágenes, y si aparecen todas las cámaras, las que tienen que aparecer, la familia en cuestión no tiene ningún inconveniente que se vean todas las cámaras, que pasemos todas las cámaras. Así que nosotros estamos a disposición para pasar todas las cámaras. Esto es con anterioridad. Ahí todo normal, sacando el auto. Ahí, esa de remera negra que vemos allá, es mi tío. Si estuviera en un estado de ebriedad completo, como se mencionaba, iba a estar tambaleando, iba a estar arrastrando el auto con total normalidad. Hasta ahí estaba todo tranquilo. Esto pasó posteriormente. Bueno, tengo yo la denuncia completa, pero insisto, hay frases que no deberían ser dichas por los policías. Absolutamente. No deberían ser dichas por los policías. Aquí está. Porque en lo que relata la denuncia, hay un destrato hacia las personas, y no debería corresponder. Más que nada, por educación. Primero y fundamental, por educación. Porque además las personas, o la persona en cuestión, ya está de por sí en un estado, que yo siempre reclamé, desde todos los micrófonos que estuve, la oficina con gente muy preparada, en cada comisaría, una oficina con gente muy preparada, para cuando llega una persona que por alguna razón está exaltada, o porque le acaban de robar, o porque le acaban de pegar un tiro a alguien, o porque ha habido una pelea muy fuerte, la persona que llega a la comisaría, llega en un estado tal, que cuando por ahí le dicen, siéntese, ya le vamos a tomar la denuncia, ya la persona que está en ese estado, por ahí si tiene una reacción, bueno, hay que tener personas preparadas. Yo supongo que las policías deben tenerlo. No sé si hay alguno ahí, me encantaría saberlo, si hay personas preparadas, para tratar de hacer que la persona se apacive. De tranquilizar la situación. Por supuesto. Leyendo cada línea de la denuncia, Rubén, se puede ver que los insultos por parte de los funcionarios policiales son acerca de la vida privada, tanto de mi tío como de mi tía. Y a esto quiero cerrar y ya no voy a hablar más. Sí, me doy cuenta que no querés mencionar. Adornar que las acciones privadas de los hombres quedan por constitución reservadas a Dios, no tendrían por qué ser tocadas, y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto tendrían que tener más que claro los funcionarios policiales. Yo, por lo que tengo conocimiento, están preparados para tratar de hacer contención, de apaciguar, no de golpear. No de golpear. Exactamente. Esto que vemos, la verdad, nos preocupa. Nos preocupa. Imagino, hay excelentes policías que saben todo y conocen todo. Pero son los que tienen que adiestrar a estos a los que se les va la mano. A estos a los que se les va la mano. Y la gente tiene que conocer. Yo respeto a mi compañera, que no quiere que mencione los nombres y apellidos, pero que en algún momento deberían hacer mención. El propio jefe de la policía debería hacer mención a quiénes están involucrados y denunciados. Porque para salvaguardar a la mayoría de los buenos policías, varones y mujeres, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa para que se tranquilice Dalma. Es una situación para nada deseada, por supuesto, sobre todo viendo esas imágenes. Insisto, si hay más imágenes y quieren que las mostremos, la familia está dispuesta a que las imágenes que haya de allí, de este hecho, sea incluso las que pertenecen a toda la sociedad, a toda la comunidad comprada por el municipio que está en poder de la policía, también tendrían que tener estas imágenes para que nosotros podamos mostrarles a la gente.